Bueno, es un partido muy duro, es un equipo que físicamente creo que es superior prácticamente a toda la liga, tiene una grandísima envergadura y mucho peso y será un partido muy físico y a partir de ahí creo que nosotros tenemos que defender bien, sobre todo su lanzamiento exterior que siempre nos hace tanto daño y tener paciencia en ataque, creo que debemos de correr pero cuando no tener paciencia en ataque y conseguir encontrar esos espacios que seguro que moviendo de lado a lado, podremos conseguir. Sí, al final creo que somos dos equipos que en los últimos años estamos peleando por todo, que llegamos a finales, que ganamos títulos y al final estamos llamados a estar ahí arriba, entonces cuando pierdes uno o dos partidos parece que hay crisis, que algo va mal y bueno, creo que somos humanos, que todo el mundo puede perder partidos, sabemos el formato de liga y claro que seguro que van a intentar ir a muerte y sacar esos dos puntos pero bueno, creo que el equipo está trabajando bien, que llevamos buena dinámica de entrenamiento y ojalá el sábado se vea reflejado en el partido.